Muy bien, Caro, muchísimas gracias. Pues sí, como bien lo dices, a raíz del accidente del 26 de enero, donde Kobe Bryant y otras ocho personas fallecieron, el gobernador Gavin Newsom aprobó una legislación que prohíbe a los socorristas tomar fotografías no autorizadas de personas fallecidas en la escena de un accidente o crimen. Todo esto porque surgieron informes de que se estaban compartiendo fotografías de las víctimas. El algo así del condado de Los Ángeles, Villanueva, dijo que ocho agentes fueron acusados de tomar o compartir estas imágenes y agregó que había ordenado que fueran borradas. Villanueva explicó que el departamento tiene una política en contra de tomar y compartir fotos de la escena del crimen, pero ojo, hasta ahora no se aplicaba a las escenas de accidente. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta medida? Bueno, les cuento que va a ser a partir del primero de enero, donde tomar estas fotos para cualquier propósito que no sea el de hacer cumplir la ley se va a convertir en un delito menor con multas que pueden ir hasta los mil dólares por ofensa. Recordemos que Vanessa Bryant demandó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y algo así a Alex Villanueva por filtración precisamente de fotos. En marzo dijo que de verdad estaba devastada por las acusaciones de que los agentes las compartieron. Y en la demanda civil les cuento que buscan daños no revelados para remediar, por ejemplo, violaciones de derechos civiles, negligencia, angustia emocional y también violación de la privacidad, tal cual como están leyendo en el gráfico. Déjenme platicarles también que ella dice que además del estrés de perder a su esposo e hija, a Vanessa le ha afectado muchísimo que este tipo de fotografías, pues las miren personas que son desconocidas y que en un futuro también las puedan ver sus hijas a través de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!